Pues buenas tardes soy Traxium y antes de empezar deciros que en principio el vídeo de hoy iba a ser sobre el futuro de Gersufirum 4 pero me la ha liado el formato del vídeo así que lo haré que repetir entero y me ha dado bastante prensa así que he dicho vamos a hablar de lo que se ha traído la comunidad de Imperator en estas últimas dos semanas y bueno vamos a hablar al respecto de ello recordad que el patch 1.2.0 sale muy prontito sale este mismo mes ya que estamos en septiembre tenemos todos un montonazo de ganas y bueno aquí ya podéis echarle un vistacillo a dos cosillas que bueno seguro que os van a gustar y es que aquí arriba por fin vemos la experiencia militar y bueno lo que es el como se llama influencia política o poder político ya tienen sus propios iconos así que eso que nos llevamos están bastante chulos bueno ya podemos jugar sin que duela tanto a la vista en ese sentido decir que creo que la beta sigue estando simplemente o totalmente en inglés pero bueno que si lo queréis probar pues sigue la beta abierta ahí la han ido actualizando y bueno que voy a anunciar un directillo para esta tarde un rato va a ser exclusivamente en twitch pero bueno vamos a hablar de ello más tarde en el vídeo en fin que se ha hablado estas dos semanas en los dos diarios de desarrollo de imperator rome pues parece que mecánicamente hay poquito que poquito que enseñar poquito que anunciar y lo que es se han dedicado básicamente enseñar son cambios de equilibrio vale cosas que estaban pues muy fuertes pues han ido tocando números han cambiado al el coste de algunas acciones pues yo que sé pues algunas leyes que cuesten otra cosa que algunas interacciones entre personajes cuesten otras cosas etc así que bueno cambios de equilibrio aman salva y nuevos cambios a las monarquías en este caso estamos viendo a las repúblicas y a las y a las monarquías vale nuevos cambios a las leyes perdón no a las monarquías en sí cambios a las leyes de las repúblicas las monarquías y las tribus y bueno la gran novedad que han anunciado esta semana ha sido pues que hay ahora cambios en los matrimonios ahora sí e intentamos casar a nuestro gobernante o al personaje que sea con una esposa en la que hay mucha diferencia de rango es posible que ella nos devuelva la petición pidiéndonos pues algún favor a cambio normalmente va a ser dinero pero puede ser algún otro tipo de coste vale así que en principio nos puede pedir dinero decir en plan oye eres un condito y te quieres casar con una duquesa me parece genial pero me tienes que abonar dos mil dos mil denarios no dos mil monedas de oro así que bueno eso que está por ahí y más bueno más cosillas hay dos nuevas acciones de personaje vale la primera va a ser otorgar cognomen se van a llamar así pero son los nicks esto se ve hace poco en cruiser kings 2 así que bueno lo introducen también en imperator rome y es que ahora pues a un personaje que que básicamente nos apetezca por la razón que sea para hacer que sea más prestigioso o leal o lo que sea pues le podemos dar un un con nombre un nick un mote regional vale y bueno pues ganará popularidad y prestigio así que ahí está para que sólo es para aquellos con cultura romana no dice que son heredados no sea la familia parece que si el padre tiene un mote pues los hijos lo le darán así que bueno eso que podríamos hacer como a muy señor de sus tierras y en fin la segunda novedad es imponer sanciones de corrupción pues que nos costará tiranía y bueno ahora que pierda corrupción el personaje que sea una serie más de cambios así que poquito que enseñar por aquí nada más y deciros que lo que os quiero enseñar en este vídeo sobre todo es un mod que se ha puesto super de modo últimamente y es que han sacado un mod los que hicieron el el mod del third age para para cruiser ser kings 2 han hecho ahora un mod para para emperar a torrome que se llama realm realms in exile reinos en exilio que creo que es de la segunda era de la segunda era el señor de los anillos o sea creo que es antes del oscurecimiento del bosque este más que me acuerdo antes estaban bastante metido en el lore del señor de los anillos pero creo que sauron llegaba como a un bosque y lo oscurecía y el bosque cambiaba el nombre y una fortaleza super mítica de los elfos se acaba haciendo oscura pero bueno vamos a probarlo esta tarde en directo y la verdad que es que las imágenes son una pasada lo que se lo han currado lo está siguiendo mejorando en plan metiendo edificios propios fijaros minastrid que pasó del modelo en las unidades tienen modelos propios parece que hay mecánicas únicas la ciudad de oscilia es una barbaridad lo chulo que es que lo vamos a probar como digo pero pero como digo hay mecánicas propias en principio hay como unos reinos recomendados creo que es la fecha de inicio creo que es el auge del rey brujo no sé si habréis jugado al al batalla por la tierra media 2 que tenía una expansión que se llamaba el lanzamiento de angmar de la nación esa del rey brujo y está brutal fijaros también algunos retratos propios creo que hay retratos de elfos y todo o sea el trabajo que han metido es muy muy bestia y obviamente supongo que es la beta 0.1 obviamente le faltará muchísimo trabajo en plan de cantidad de eventos y esas cosas pero la verdad que la pinta que tiene es espectacular fijaros el tamaño es prácticamente un giga pero lo descargué ayer y eran como ciento y pico megas no sé si es que luego se es como un archivo comprimido que luego se extrae y tal pero aquí pone que es un giro y algo bastante tocho no así que bueno hay bueno que eso está disponible para el parche 1.2 esto bastante importante vale que jugar con el imperator en beta que bueno es mucho mejor juego así que supongo que a nadie le importa y bueno que es que es como una época muy interesante de jugar de del señor de los anillos y bueno más ahora no que está en desarrollo la serie aquella de amazon de que va a estar ubicada en la segunda era pero bueno creo que esto es al principio de la tercera vale es justo cuando sauron regresa a dor guldur y empieza a alzarse el reino de ackman en el norte mientras que gondor está en el auge de su poder en su momento más álgido vale creo que daban más detalles en algún momento final están me van a meter más más estructuras dicen amon hen y la torre de la capital del rudaur esto es lo de los lo de rojan no si no me equivoco era como la ciudad blanca o algo así no recuerdo exactamente igualmente está súper chulo tío o sea es brutal el ingenio que tiene la gente que diseña todas las ciudades y tal porque obviamente tol quien las escribiría además tol quien como que los libros describe a saco yo he intentado leer el señor de los anillos en en varias ocasiones y es muy muy aburrido en plan las descripciones guay pero lo que es el entretenimiento un poco mal sabes me acuerdo que me puse con el libro aquel de los hijos de de urin eran los hijos de zurin no sé y puta locura de libro de cantidad de nombre o sea algo exagerado o sea quiere decir que que ingenio y descripciones y todo súper guay tol quien pero lo que será componer visualmente algo lo habrá hecho otra gente no obviamente para de cara a las películas de hecho fijaros tío esta imagen es súper mítico y es de las películas como tantas otras no están dando ganas de volver menos a ver esta semana y en fin chicos mil suscriptores ya tres mil visitantes en apenas un día que lleva así que os ánimo a descargarlo a probarlo y que esta tarde lo probaremos en directo como digo en tweets exclusivamente y veremos qué tal así que nada más chicos espero que os sea resultado de interés este vídeo y ya digo lastimo un poco que no haya tantas novedades de empleados romers sobre todo de cara a que está tan cerca el parche 1.2 pero quizá precisamente por eso ya han dicho mira hasta aquí lo que es el parche 1.2 y vamos a terminar de concretarlo lo sacamos y nos meteremos a saco con el 1.3 que recordemos que se va a centrar en que tenga más gracia jugar en distintos lugares del mundo vale es decir que tengan haya más diferencias entre italia entre grecia ya me entendéis que de hecho a venir acompañado por el primer dlc que no va a ser un dlc de de una expansión en sí sino va a ser algo puramente cosmético ya han dicho seguramente serán packs de unidades o algo así vale un dlc de estos de de contenido que no añade ninguna mecánica así que en ese sentido estaros tranquilos que va a ser solo para aquellos que estén que ir a apoyar a imperatorne básicamente así que nada más chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao